El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Yucuná, Oaxaca, municipio considerado como uno de los más pobres del país, para inaugurar un camino de concreto hidráulico que tiene una longitud de 7 kilómetros. Aquí es la mano de obra de mujeres y de hombres de estas comunidades. Este municipio está considerado el más pobre de México, Yucuná. Por eso este camino no tenía camino pavimentado. Miren el grosor del concreto. Esto también lo explicaba yo hace un momento. No es el camino que se hace con emoción asfáltica que los contratistas por la corrupción ponen una capita y con las lluvias se destruye y vuelve a ser de terracería. El cuento de nunca acabar por la corrupción. Esto está bien hecho. El camino tuvo una inversión de 30 millones de pesos y beneficiará a 1.331 habitantes del municipio generando 186 empleos, entre directos e indirectos. Yucuná recibió también un apoyo especial para obras de beneficio de la comunidad. de las más de 100 camionetas blindadas que vendimos que tenía el Estado Mayor Presidencial. Como todo eso ya se fue al carajo. Se está devolviendo el dinero al pueblo y de manera especial a la gente más humilde, a la gente más pobre. Por el bien de todos, primero los pobres. Previo al arribo del mandatario federal, una banda sinfónica de niños del municipio de San Lorenzo, Victoria, ubicado a dos horas de Santos Reyes, Yucuná, tocaban algunas piezas musicales para amenizar el evento. A la inauguración acompañaron a López Obrador, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad, el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!